Dice Tomando los datos necesarios de la tabla Calcula la entalpía de esta reacción Si, tengo una tabla Te ponen también el estado Sólido No me digas Bueno, la entalpía de una reacción es El sumatorio de las entalpías de formación de los productos Por los coeficientes tequiométricos Menos el sumatorio de la entalpía de formación de los reactivos Por los coeficientes tequiométricos Entonces en este caso Tú tienes aquí Estoy buscando la tabla 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 Aquí viene entalpías de formación Claro, el carbono es cero Porque el carbono viene ya No se tiene que formar ni nada ¿Vale? Entonces yo tengo aquí los productos Esto sería 2 por el CO Que es menos 110,5 ¿Me viene a mí? Menos 110,5 Menos CO2 Menos 393,5 Esto aquí solo tienes que operar Y ya está 2 por menos Esto es 10,5 Más 393,5 Eso da 172,5 Normalmente esto está en kilojulio Otro más divertido es este que te voy a poner ahora ¿Cuánto daba? 172,5 172,5 kilojulios mol No sé si te lo van a poner Pero por ejemplo Te pueden preguntar Calcula la energía Necesaria o que sea Necesaria Porque aquí esta reacción es endotérmica Necesita energía para producirse Si da positiva Es que necesita energía Y si da negativa Es que te da energía a ti Revienta Entonces ¿Qué energía hace falta para formar Yo que sé 200 gramos De CO De monóxido de carbono Entonces tú dices Vamos a ver 2 moles de monóxido de carbono Son 2,16,28 Ojo cuidado con el 2 Serían 56 gramos Entonces Si para formar 56 gramos De monóxido de carbono Hacen falta 172,5 kilojulios Espérate Aquí es donde tengo yo el quebrante Y por eso te lo estoy explicando Que te dice que tiene que formar 200 gramos de CO 2 gramos de energía de 56 gramos Claro Esto es la entalpía de esta reacción ¿Vale? Ojo cuidado Es la entalpía de esta reacción Pero no es la entalpía de formación del CO Porque aquí hay 2 moles Ojo cuidado Por eso lo estoy haciendo Porque en esto cae todo el mundo Serían Serían Para 56 gramos Y serían 122,5 Si fuera un mol Sería la mitad De energía Entonces si yo tengo 200 gramos Yo hago Lo Lo que te va a caer Puedo hacer falta 616 Kilojulios Fácil, ¿no? Este es un tipo de ejercicio Lo que te va a caer 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 Lo que te va a caer